hacer en azúcar con miel ya la puse a cocinar y muy pronto va a salir el vídeo con todo el proceso desde el principio de este momento que les estoy enseñando bien lavaditas y luego la llevé al juego desde este momento ustedes van a ver el proceso de esto cómo va a quedar el final es que me despido de ustedes y esperen el próximo vídeo que va a ser un poquito largo porque lleva proceso es que hasta la vista manzanillas en dulce en miel aquí les voy a enseñar esto es que muchas gracias y hasta la próxima lo vemos en el próximo vídeo con toda la preparación desde el principio hasta el final y para que vean cómo la preparamos en nuestro país que es el salvador y son riquísimas nosotros le llamamos manzanillas manzanillas en miel así es que gracias